¡Hola! ¡Hola amigo amigo! ¡Llegaste tarde! ¿Tendremos una pijamada? ¿Dónde están tus amigos? ¿Podemos pintar? ¡No! 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 ¡Es un desastre! ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el último? ¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Amiguito! ¡Esa sola está restringida! ¡Los vas a meter en problemas! ¡Hay harta la seguridad! ¡Hay harta la seguridad! Chico malo... Chico malo... Ya pasó tu hora de dormir... ¡Debe ser castigado! ¡Buenas noches! ¡Niño malo debe ser castigado! ¡Niño malo debe ser castigado! ¡Niño malo debe ser encontrado! ¡Ya pasó tu hora de dormir! ¡Te pondrán tiempo fuera! ¡Ah! ¡Ah!